Y hablamos de una realidad en nuestro país. Si usted es uno de los dos millones de colombianos que hoy busca trabajo pero no tiene palanca o se le dificulta llevar hojas de vida, pues esta noticia le interesa. El Servicio Público de Empleo acaba de lanzar la primera feria virtual para personas que buscan trabajo a través de Internet. Con esta nueva herramienta virtual, el gobierno y la empresa privada buscan que profesionales, técnicos, tecnólogos y estudiantes puedan acceder a distintas vacantes. En tres pasos usted puede postularse. Ingrese al portal www.trabajando.com, regístrese con usuario y contraseña. Luego vaya a la página web de la feria, ferialaboral.trabajando.com.co. Haga clic en uno de los pabellones y escoja la empresa y la vacante a la que quiere aspirar para la preselección. Trabajo sí hay, esa es la labor que hacemos como servicio de empleo, acercar a los buscadores de empleo, a las oportunidades laborales. Registrarse es un proceso que va a tardar de 7 a 10 minutos, donde se ingresa la hoja de vida, se crea una contraseña y un usuario, y ya una vez haya hecho eso, simplemente con su contraseña de usuario ingresa a la feria y va a aplicar a todas las vacantes. En esta feria virtual encontrará ofertas de empleo en sectores como sistemas y financiero, entre otros. Manejamos vacantes operativas, comerciales, administrativas. Manejamos personas que actualmente hayan culminado un técnico, un tecnólogo, que actualmente estén haciendo su carrera profesional o que ya sean egresados. Que buscamos personas que estén, digamos, enfocadas en lo que es la parte administrativa y financiera. Desde su celular también se puede inscribir. Hasta el 2 de septiembre estará abierta la oportunidad de postularse para un trabajo a través de este mecanismo virtual. ¡Gracias!